Bienvenidos a tutoriales de costura, yo soy Erika y hoy te voy a compartir cómo hacer este precioso top de cuello alto. Para este top vas a necesitar un metro de tela. Ahora, si la medida que tomas desde el centro de tu cuerpo, desde esta parte delantera hasta la parte de la espalda, es mayor que 75 centímetros, vas a necesitar dos metros de tela. Las telas que puedes utilizar para hacer este top, puedes utilizar rayón, puedes utilizar chifón o puedes utilizar una viscosa. Yo estoy utilizando un satén por si quieres hacerlo igual que el mío y para coser esta tela necesitas una aguja del número 80 o del número 90. Y sin nada más que añadir, vamos a ver el tutorial. La primera medida que vas a necesitar va a ser la del cuello. Esta sería la medida de contorno de cuello. La vas a tomar igual como te estoy enseñando aquí, sin apretar demasiado la cinta. Y a esta medida le vamos a sumar 2 centímetros. Por ejemplo, el maniquí tenía 31 centímetros y yo le sumé 2 centímetros. Vas a dibujar el patrón. Si quieres lo puedes hacer en papel o lo puedes hacer directamente sobre tu tela. Y vas a añadir la medida de contorno de cuello más 2 centímetros por 6. Yo lo hice de 6 centímetros, pero si quieres lo puedes hacer un poquito más pequeño. Y recuerda dejar 1 centímetro de margen de costura por todo alrededor. Entonces, aquí yo ya tengo recortado mi patrón del cuello. Y lo vas a cortar nuevamente con el mismo largo, pero con el doble de tela hacia arriba. O sea, con el doble de ancho. A la parte más pequeña, por el lado del revés, le vas a colocar entre tela de algodón. Y a la parte que es más ancha, la vas a dividir por la mitad, marcando una línea recta. En esta parte de aquí vas a bajar 2 centímetros. Igualmente vas a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y en la parte que queda en el centro vas a colocar un elástico y lo vas a coser de forma estirada con puntada recta. Lo cosemos de forma estirada para que por la parte del derecho nos quede un fruncido bien bonito. Y así es como tendría que quedarte por la parte del derecho. Lo juntas con la parte más pequeña que es la que tiene la entretela. Y vas a colocar derecho con derecho. Cosiendo solamente por la parte de arriba. O sea, por esta parte de aquí. Cuando ya lo tengas listo, vas a doblar la parte más pequeña hacia arriba. Y colocando también la costura hacia donde está la entretela. Y por esta parte de aquí le vas a pasar un pespunte de carga. Sin llegar hasta el final. Vas a dejar como 2 centímetros sin pasar el pespunte de carga. Para terminar el cuello vas a juntar los costados. Y en la parte de abajo lo vas a fijar con un alfiler. Y la tela que está más suelta, o sea la que es más ancha, la que no tiene la entretela. Le vas a ir haciendo como unos pliegues. Yo le hice 3 pliegues, pero si tú le quieres hacer unos más pequeños, también lo puedes hacer. Y le vas a pasar un pespunte por esta parte de aquí. Cuando ya lo tengas listo, le vas a dar la vuelta. Y te estaría quedando de esta manera. Esta parte de aquí no la vamos a coser de momento. La vamos a dejar así hasta unirla con el top. Ahora para hacer el top, vamos a tomar la medida desde esta parte de aquí. Donde se junta el cuello con el hombro. Vas a pasar por la parte más alta del pecho. Y vas a tomar la medida hasta esta parte de aquí, o sea por debajo del pecho. Pero yo bajé más o menos uno o un centímetro y medio más abajo. Ahora desde esta parte de aquí, de la parte delantera, vas a tomar la medida hasta la espalda. O sea hasta donde quieres que llegue el top. Más o menos desde el costado puedes ir hacia atrás unos 8 o 10 centímetros. Vas a doblar la tela de esta manera. Y en la parte de abajo vas a añadir la medida que tomamos desde la parte delantera hasta la espalda. Sumándole 6 centímetros. Y también vas a subir un centímetro, o sea vas a marcar un centímetro en la parte de abajo para la costura. Ahora desde este centímetro hacia arriba vas a colocar la medida que hay desde el cuello hasta debajo del pecho. Y vas a trazar una línea recta en la parte de arriba. Entonces en esta parte de aquí que sería donde va el cuello, vas a bajar 8 centímetros. Y en la parte de arriba vas a marcar 7 centímetros y vas a dibujar una línea curva. También vas a dejar un centímetro hacia arriba para la costura. Entonces este sería el cuello y esta sería la parte de la espalda. Entonces desde aquí hasta el cuello, o sea hasta este punto de aquí, vas a marcar una línea diagonal. Y también le vas a marcar hacia afuera un centímetro y medio para la costura. Y en esta parte de aquí es donde vamos a colocar un elástico. Lo vas a recortar y te tiene que quedar de esta manera. Si te fijas yo lo corté dos veces, pero para que me quedara forrado por la parte de dentro. Si tú le quieres añadir un forro diferente, también lo puedes hacer. Y le vas a pasar un hilván por todo alrededor para que no se te muevan las piezas. En esta parte de aquí vas a coser un elástico. Tiene que ser la misma medida, menos 1 o 2 centímetros. Esto es para que por la parte del costado quede un poquito más ajustado. Lo puedes coser con la máquina overlock o con una puntada de zigzag. Te va a quedar de esta manera. Si te fijas queda con un poquito de elasticidad. Ahora simplemente lo doblas hacia adentro y le haces un dobladillo con una puntada recta. Aquí perdón que se me movió la cámara y no me había dado cuenta. Y te va a quedar de esta manera. Ahora lo vamos a unir al cuello. Vas a dividir el cuello por la mitad. Si quieres lo puedes marcar con un bolígrafo. Y también vas a hacer lo mismo con el cuello de la blusa. Los vas a unir juntando derecho con derecho. Y los vas a coser con una puntada recta. Le vas a dar la vuelta y la abertura que queda simplemente le haces una costura a mano. Y para la parte de abajo vas a doblarla por la mitad. Le vas a hacer una marca. Y vas a fruncir solamente la parte delantera. Vas a fruncir esta parte hasta llegar a la medida que habías tomado. Desde tu parte delantera hasta la espalda. Finalmente le coces la parte de abajo que es una tira de 1,50 m x 5 cm. Yo lo hice en dos partes por eso es que tiene una costura por el medio. También le vas a marcar la mitad con un bolígrafo. Y lo vas a juntar con el top. Y lo vas a coser exactamente igual que cosiste el cuello. Y así es como queda por la parte delantera. Si te fijas queda muy bonito con estos pliegues que le hicimos al cuello. Y si te fijas solamente está fruncido por la parte delantera. Y así es como queda la cinta por la parte de atrás. Y para abrochar el cuello en la parte de atrás simplemente le coces unos gafetes. Y te va a quedar así de bonito. Si no quieres colocar esta parte del cuello al top en la parte del escote. Le vas a dejar hacia arriba un centímetro o un centímetro y medio. Y lo que vas a hacer es hacerle un doblez hacia la parte de dentro. Y le vas a pasar una tira que la tienes que hacer con la misma tela. Y al pasar la tira se te va a funcir de esta manera. Pienso que también puede quedar muy bien. Sobre todo si te molestan las prendas con cuello alto. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Te invito a mis redes sociales. Te las voy a dejar por aquí abajo. Donde allí creo que ya llegamos casi a los 200 tutoriales. Donde vas a aprender muchísimas cosas más de costura. Y bueno espero que te haya encantado este tutorial. Déjame un comentario y me cuentas que te ha parecido. Si te ha gustado o por supuesto si tienes alguna duda. Y no te olvides compartir este vídeo. Para que llegue a más personas que les gusta la costura. O estén comenzando a coser. Y ya sabes si te gustó este vídeo. Regala un like para más tutoriales.